¿Qué es el polietileno? El polietileno extensivo, que es un poco lo que más nos convoca a distintas ferias y eventos a nivel nacional, está la bolsa para silo, como la Gran BD, después dentro de la bolsa para silo tenemos bolsas que van desde 5 hasta 12 pies, que almacenan desde 80 hasta 400 toneladas, y en espesores tipo forrajera y tipo grano. Después tenemos las mantas para silo, que son para cobertura de silos bánker, desde 12 metros hasta 8 metros. Y por último tenemos los comederos, el comedero Agrimplex, que es una tecnología que desarrollamos hace 7 años, 8, que empezamos a ensayar hace 10 años en Paraguay y Corrientes. Y bueno, es un comedero color gris-negro, para que no caliente tanto, que ya ha durado, como dije, de 7 a 10 años, y que es muy económico y muy simple de armar, resistente a la intemperie y resistente a la alcalinidad o acidez de distintos productos que pueda tener la ración. En lo que es lo intensivo, nosotros somos, digamos, la empresa, la principal proveedora de plásticos para el área intensiva, para las economías regionales, desde los invernaderos hasta los mulching, en las distintas opciones de cultivos de uso. Y aparte fuimos los desarrolladores e introductores de una nueva tecnología de producción, que es la manta para parral, para cultivos frutales, que inició en Mendoza, en San Juan, con el tema de uva de mesa, y que hoy se ha extendido a la cereza, al arándano, al kiwi, al tomate y al pimiento. Y la manta para parral es un sistema de cultivos tipo parral, de palo y alambre, diseñado como un invernadero, que al final termina cumpliendo la función del invernadero, y con un costo muy acomodado por hectárea para cobertura total, que es casi la mitad de una estructura de invernadero de madera de las más económicas de Argentina. Después todos los plásticos de invernadero, que van hasta los 12 metros de ancho, y bueno, la parte de túneles para cultivos de cucurbitáceas, cultivos de frutilla, de túneles de hasta 6 metros de ancho, desde 1 metro 80 de ancho, en distintas versiones, según las necesidades del cultivo. Y los mulching, que es la cobertura de suelo, para frutilla, para arándano, para tomate, para pimiento, para cucurbitáceas, en distintas zonas del país, inclusive para post cosecha en cebolla, en las zonas del sur de Buenos Aires, y Mendoza. Y bueno, como último, y para no hacerlo más largo, tenemos lo que es las geomembranas, lo que sería el cuidado de los recursos escasos, el agua, y un poco lo que es la mediación ambiental, en lo que son rellenos sanitarios, y manejo de residuos tóxicos, que esa es el otro área que tenemos, el área de impermeabilización. Y como comentario genérico del polietileno en sí, del polietileno en el agro, muchas veces se dice de que el polietileno contamina porque está tirado, porque vuela por el campo. El que contamina no es el polietileno, sino que somos los que lo usamos, y en eso tratamos de hacer mucho hincapié, en la administración del residuo del polietileno. Porque el polietileno cuida el ambiente y después hay que administrarlo bien. Cuida el ambiente porque la geomembrana cuida el agua, el mulching cuida de que no tienen más químicos al piso, el invernadero de aumentar 10 veces la producción de lo que se hacía a campo, la bolsa para silo, para que no se usen productos gasificados, fosforados y demás, en demasía para desinfectar los granos. Así que un poco todo el resumen de los polietilenos y su beneficio al medio ambiente y al cuidado de nuestro ambiente. Así que bueno, esa es un poco la línea de productos que tenemos y bueno, desde ya resaltar nuestra vocación de ser partícipes activos del desarrollo de la tecnología en el país y en la región.